Hola gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno pues este es un vídeo muy especial y es un vídeo para agradecerles porque como ya sabrán pues hemos pasado los mil suscriptores y en verdad estoy muy agradecido por eso gracias a todos los que me han apoyado tanto amigos, suscriptores, creadores de contenido, compañeros de la escuela, familiares en verdad muchas muchas gracias y bueno pues en agradecimiento al apoyo que me han dado me gustaría realizar un sorteo solo que no me es posible hacerlo ahorita por lo que estamos pasando pero en cuanto yo tenga la oportunidad en verdad lo haré y bueno pues aparte de agradecerles me gustaría recomendarles ciertos canales con contenido similar al mío para que podamos crecer juntos y pues podamos apoyarlos también a ellos entonces pues vamos allá John Ant hace tres meses que comenzó a subir contenido es una persona muy dedicada a sus vídeos y sin duda se ve el empeño que le pone a cada vídeo pues la calidad en general es muy buena viviendo con hormigas este canal si no estoy mal es de costa rica sin duda me gusta mucho y lo que más me gusta es la creatividad que tienen para hacer hormigueros caseros así que si les gustan los hormigueros caseros les recomiendo muchísimo este canal este canal es uno de los que más me gusta apenas va empezando pero en verdad tiene una calidad espectacular los invito a que vayan a visitarlo y dejen su suscripción Aztec Ants hace tiempo comenzó a subir vídeos tiene información bastante buena y es uno de los canales que a mi parecer tiene una colonia grande y bien establecida vayan a ver su canal para conocer a la colonia Ignis Colony Ants si no estoy mal este canal es de Colombia me gusta mucho ya que cuenta con distintos géneros de hormigas les recomiendo mucho que vayan a visitarlo si es que quieren conocer más géneros de hormigas estos canales sin duda le ponen mucho empeño y se esfuerzan por crear buen contenido espero que puedan ir a apoyarlos ya sea viendo un vídeo, dejando un like, suscribiéndose créanme que hay muchas formas de apoyarlos bueno igualmente quiero recomendarles a Azcali es una tienda de hormigueros principalmente en 3D tienen diseños espectaculares y con excelente calidad los invito a seguirlos en sus redes sociales e igualmente suscribirse al canal de youtube de Azcali que próximamente empezarán a subir vídeos y bueno ya para finalizar el vídeo quiero agradecerles nuevamente por el apoyo que me han dado por siempre estar al pendiente del canal aunque no suba vídeos tan seguido en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de los canales que les recomiendo y también pues la página de Azcali para que vayan a seguirlos igual mis redes sociales eso ha sido todo muchas muchas gracias y hasta la próxima